Le cuento otra. Ayer fue rescatada una maestra de la telesecundaria José Vasconcelos que durante la mañana de ayer fue presuntamente privada de la libertad en la comunidad de Santa María Tianguistenco en Huejotzingo cuando se dirigía a dar clases a la escuela a bordo de una camioneta Tiwan. De acuerdo con los testigos, al conocer la comunidad, lo que estaba pasando, la comunidad que ya está organizada para hacer frente a delincuentes reacciona y lo primero que hacen es cierran los accesos y la salida y empiezan a perseguir a los agresores por distintos terrenos y comunidades vecinas hasta que les dan alcance a estos secuestradores. Uno de ellos queda muerto en el lugar, en el vehículo azul en el que intentaban huir, en ese vehículo, vaya este que tiene usted en pantalla, a este vehículo le prenden fuego, los cómplices habrían huido pero al final la persona, uno de estos secuestradores queda tendido en el suelo. Hay dos versiones, la primera de ellas indica que alguien del pueblo le da alcance y lo mata. Hay otra versión que indica que uno de los cómplices de los que están huidos el día de hoy le dispara y mata a su cómplice. Eso lo va a tener que determinar la autoridad, la fiscalía en las próximas horas. Durante un operativo entre autoridades de Puebla y Tlaxcala, la maestra fue localizada con vida sana y salva en Papalotla. Los paramédicos le brindaron apoyo, los primeros auxilios, por su parte la Secretaría de Gobernación y el Ayuntamiento de Hueco Tzingo se coordinaron de inmediato para capturar a los agresores pero hasta ahora no se ha informado de ningún otro detenido. La maestra fue trasladada a la fiscalía especializada en secuestro donde desde ayer está rindiendo su declaración. Sobre este caso, la Secretaría de Gobernación informó mediante este comunicado que la maestra se encuentra bien de salud y sin peligro. Indicó que pasó la noche con sus familiares, la fiscalía investiga este caso y la muerte del hombre hallado cerca de la zona para determinar la relación entre ambos incidentes.